Bienvenidos, 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 muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, welcome, talofa, que ahora no se me ocurre más, son idiomas isleños aprovechando del momento. Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a Hora de Hablar, junto con mi amigo aquí Eduardo. Hola, tengo sueño, se termina la semana, fin de semana largo para algunos, no para mí, yo trabajo el sábado, ¿y usted trabaja el sábado? No, estoy loco. ¿Usted trabaja el sábado? Pues mañana trabaja, ¿eh? No. Bueno, hoy día se debe. Hoy día se debe. Oye, bienvenidos de nuevo a Hora de Hablar. Hoy día queremos hacer una dinámica aprovechando la semana de la, o sea, el mes de las brujas y todo esto. Vamos a hablar de repente de cosas que quedan en el olvido. Vamos a hablar de esas cosas que, de donde dice, uy, ¿verdad, hueón? Existía eso. Y queremos que esa misma sensación sea la que tengan todos ustedes. Así que, Edu, sin mandar mucho rodeo, démosle un poco. ¿De qué te acordáis de los programas que desaparecieron y que de repente es como que, uy, hueón, eso existe? De muchos, de muchos. De hecho, justamente la semana pasada estábamos hablando de una gran caricatura, de algo que se perdió, que no tenía sentido, no tenía una historia propiamente tal, pero era bueno. Y estábamos hablando de Dave el Bárbaro, que lograba crear un megáfono con una cuerda, una ardilla y un megáfono. Caricaturas que pasaron a ser parte del recuerdo, otras que se olvidaron, pero que siempre están ahí. Ejemplo, el Lagarto Juancho, ¿te acuerdas de Lagarto Juancho? Según, por supuesto. Era de Hanna Barbera. Hanna Barbera, sí. Bueno, con la pérdida de Cartoon Network se perdieron varias caricaturas por el estilo. O sea, Hanna Barbera es parte de DC Comics en este caso. Claro, pero se perdieron en el sentido de la transmisión. Hoy en día igual se han estado recuperando algunas a través de Netflix y algunas otras plataformas, como HBO, porque tiene justamente DC. Y bueno, revisando también me encontré que está en los capítulos de los padrinos mágicos, los clásicos. Ya. Antes de que apareciera Puff y toda la sarta de cosas extrañas como Cosmo Embarazado. Y que extrañamente Puff tiene los colores de Juanísimo. Temas para otro día. Pero, no sé, caricaturas como la hormiga atómica. Uy, la hormiga atómica. En general, Hanna Barbera se quedó en el olvido. De hecho, me acordé de uno de los más desconocidos, de los que poca gente se acuerda, el Inspector Ardilla y Morocotopo. Qué buena. Era genial. Muy, muy, muy buena. Me encantaba. Aparte que el sombrero del Inspector Ardilla, que le tapaba toda la cara. Claro, le tapaba la cara. Era como que emulaba... Que era un agente secreto, ¿no? Estaba en la cara. Sí, claro. Estaba muy de esa idea de... Del espía... El... Como un espía... No solamente clásico, sino que... Combinaba entre el superhéroe y el... Y el espía. Y el agente, claro. Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Aparte que siempre vestido de punta en blanco. Y Morocotopo que tenía el sombrerito de... Este sombrerito rojo que es como muy árabe. Bueno. ¿Qué querés que te diga? No puedo decir nada sobre Morocotopo. Uno que me encantaba, que era Tiro Loco Macro, cuando se transformaba en el Cabasorro. Sí. Junto a Pepe Grillo. Pepe Grillo también muy estigmatizado con los mexicanos. Uy, sí. Como burrito de carga. Sí. Pero siempre apañando ahí a su gringo favorito, que andaba con su guitarra cantando desafinadamente y aforrando guitarrasos también. Oye, y ahora que lo pienso, como que considerando el mes de octubre y considerando que el... Ya la otra semana... O esta semana, considerando la grabación... Son disfraces fáciles de hacer. Son tan complejos. Morocotopo, como un chalequito celeste y el gorrito debe ser lo más complejo. Lente oscuro y chao. ¿Cómo que lente oscuro? Era un topo, hombre. Pero era piti, pero no usaba lentes oscuros. Escupar el efecto de topo, hombre. Eso sí. A eso me refiero, po. O sea, es que uno que me encantaba, que siempre se me... Lo tengo como en la memoria. Era el perro Kung Fu. ¿El perro Kung Fu? No te acuerdas. No, no, no. Deja ver si lo encuentro aquí para darte el nombre exacto. Pero siempre me acuerdo que era como una especie de cocker que se ponía un traje de karate con una cinta para taparse los ojos y ahí... Tengo el... Tengo la... Como el flash en la cabeza, pero no recuerdo mucho. Déjame ver. Capaz que se llama el perro Kung Fu. ¿Y cosas que apuntaban hacia el terror infantil? Hong Kong Fui. Así se llama. Ah, Hong Kong Fui. Sí, sí. Como que tengo la imagen en la cabeza del perro, güey. ¿Y algo que relacionado al octubre, algo que te hubiera generado algo de miedo? Ya sea de forma inocente o que apuntara al terror. Akira. Nada. Akira. Es que Akira salió en un momento en que no había salido, güey. Mira, de partida, si bien Akira se transmitió por primera vez, si no mal recuerdo, en verano. Sí, por en Chile Edición. En Chile Edición. Y que fue como un accidente. Pero hubo un Halloween donde promocionaban mucho que venía la película de Gundam Wynn, que Gundam Wynn... Yo no salí porque quería ver la película de Gundam Wynn. Y de repente, Akira. Sí, ese era el accidente. ¿Quién? Y Akira era una cosa que me perturbaba. Bueno, hasta el día de hoy me sigue perturbando. Ah, la distopía y todo el tema ahí con... Cuando está esta masa de Tetsuo ahí... El mundo cyberpunk... Chao. Todo lo que es lo explícito que tiene. Cuando hay... Recuerdo que cae al suelo y tiene una alucinación donde se ve que se le salen las tripas, intenta recogerlo y... Realmente es una alucinación no muy agradable para un niño. No, para un niño. Sí, sí. Menos si le decís que va, por último, va a haber Gundam Wynn, que tiene todo un tópico político, bla, bla, bla. Sí. Tenís meca. Entonces, como que... Claro. Oh, las robots. Oh, las batallas. ¿Y qué tenís con Akira? Traumas. La moto. No, no, pero para un niño. ¿Qué tenís con Akira? Traumas. Traumas, po. Es como el final de Evangelion. Traumas. Claro. Pero por último, el final de Evangelion, no sé, tiene un sentido que tampoco es tan... Tan doloroso. No sé. Tan sanguinario, tan... O sea, no sé. En menos explícito, considerando que las células ARC y todo el mar naranjo son puras personas. Así que... Hasta por ahí medio explícito. Chingi, cuando vuelva te enseñaré a ser adulto. No. 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 Pero es el tema con el terror. Ahora, otra cosa de terror que vendría siendo, ya serían películas cuando uno ya estaba un poco más en la adolescencia. Si veamos esto en la noche oscurito ahí de terror y nos asustamos. Yo creo que, bueno, dentro de ahí, para no pasar tanto a las caricaturas antiguas de terror, yo creo que hay un poco de Scooby-Doo ahí un poco. Sí, Scooby-Doo es la de los zombies. No, de la antigua. No, no. De esa que tiene el crossover con Batman. No, pero estoy hablando de esa época. Bati Gallita, sí, Bati Leche. ¿Bati qué? No, pero es de la misma época. Donde plantean como que los zombies son terroríficos y la película sí logra generar algo de terror. Sí, por eso. Sí, pero finalmente hablan también de que en realidad los zombies no son los malos, sino que están, digamos, en una isla de hechizados, atrapados, y que los villanos finalmente son los que traen a Scooby-Doo y su pandilla. Sí, pues. Y son brujas. Son brujas y brujos que se transforman en felinos. Ojo con eso. Sí, hay una referencia a la isla siniestra ahí. También. O sea, la isla del doctor... Maurice. Maurice, claro. ¿El avión jefe del avión? Aquí era el ferry. El ferry jefe del ferry. No sé si hay una... No referencia a la palabra, pero hay una inspiración en el tema. Bueno, hay también que se utilizaba mucho el tema de las Islas Pantanosas. Sí, era común. También es bien... Huckleberry Finn. Huckleberry Hound, perdón. Huckleberry Hound. Sí, pero el hecho de meterle, digamos, como esa oscuridad a la caricatura, en especial Scooby-Doo, que siempre todo transcurría de noche. Sí, pues. En casas abandonadas, etc. Que después se puso mucho más tétrico con las compras donde, si no mal recuerdo y tú me corriges, mataron a Fred. Sí. Entonces, lo mismo que podríamos decir que una caricatura no tanto olvidada, pero sí de la época, sería los Thundercats con la historia de Munra. Munra también era bastante tétrico. Sí, pues. En comparación a lo que vendría siendo Skeletor Pajimán, que era un personaje villano cómico. Claro, caían en el ridículo del fracaso muchas veces. Como el equipo Rocket ha sido derrotado otra vez. Skeletor ha sido derrotado otra vez. Sí, pasaba lo mismo. Entonces, pero Munra no. Munra era... Bueno, después eventualmente Munra se alía con los Thundercats. Esos datos que no todos saben. Skeletor se alía con los Thundercats. No, Munra. Porque la invaden el planeta. Munra... Una especie de hombre perro. Ya, no, pero Munra... ¿No se ve bueno en su verano? Munra, por lo que tengo entendido en los cómics, luego de que hay unas compras y ventas por aquí, utilizando la espada de He-Man, mata a... Ah, Skeletor. Skeletor, eso pasa en la serie Nexus, creo que es con He-Man. No, no, no. No, no, estoy hablando de cómics. Munra en un crossover. ¿Ya? Entre He-Man, los amos del universo, o los maestros del universo. Sí, maestros de He-Man. Tiene un crossover con los Thundercats, donde Munra, utilizando la espada de Eternia, atraviesa al príncipe Adam, lo mata, y ahí Skeletor se une con los Thundercats, porque finalmente Skeletor es el tío de He-Man. No, pasó a ser el... Pero es el tío, y es como que, oye, me está robando la... El protagonismo. Entonces, no, aquí yo tengo que... Tengo que poner el... El hueso sobre la mesa. El sin hueso. No, lo quise decir así, pero... Dentro del terror, yo también me acuerdo de chicos que, de hecho, bueno, puede ser que esta semana se hable acto de, porque algún youtuber conocido por ahí hizo un video de... Entonces, creo que como que se le dio el video, pero era la serie que salía en Nickelodeon de Escalo Frío. Ah, ¿les tienes a la oscuridad también? Están las dos, porque era la competencia que son... Los dos apuntan al mismo público, solo que eran de distintos autores los cuentos. Claro, pero era para adolescentes, no así en su momento Cuentos de la Cripta, que en teoría era para adultos. No, siempre fue adultos Cuentos de la Cripta. Ahora, claro, que lo dan en la red, ahora que un niño ya estaba despierto, ¿sabes? Cualquier hora. Bueno, la red, como sabemos, nunca tuvo mucho público. No, no, pues... No sé, yo creo que... Mucho... Y voy a decirlo... Mucho niño que estaba descubriendo su mundo, su parte, terminó viendo Cuentos de la Cripta por eso mismo, muchas veces. Salía en los comerciales. Eso es cierto también. Supe por ahí que en algún momento iban a sacar una película de los Cuentos de la Cripta. No, pues si las vieron. ¿Las vieron? Sí, son tres. Nunca las vi, siempre las quise ver, nunca caché cuantos salieron. Totalmente desconectados. De hecho, por eso te digo, porque mucha gente que estaba descubriendo vio las Cuentos de la Cripta porque hay una donde salen muchas mujeres y todo. Pero estoy hablando de algo relativamente actual. Estamos hablando del año 2010 en adelante que iban a hacer como un remake. Ah, ya. Sí, creo que Mel se estaba metido, pero no pasó nada final. Al menos no... Sí, no. Escalofridas también le sacaron dos películas. Escalofridas tuvo dos películas con Jack Blackpaw. Sí. Que le hacía de Errol Stein. Sí. De hecho, en la segunda se fue la Fadeíste. Sí. Él lo escribió primero. Sí, decían que lo escribió primero. Bueno, y otra caricatura que explotaba mucho el tema del terror era Coraje. El porro córreo. Oye, Coraje, sí. Coraje se ponía turbio, güey. Sí, sí. Tenía algunos capítulos que... No, se ponían... Sí, no se ponía pesado. ¡Qué vuelvo en la tablilla! No, y con algunos jugaban muy bien con los sonidos y nuevamente con el tema de las luces y las sombras. Sí, ocupaban, subían los recursos que tenían, que no eran muchos. Por eso se repite tanto Blano y Coraje. Sí, no. Una serie relativamente económica en ese sentido, pero bien jugado. Sí, pero Coraje tenía cuestiones que daban miedo, sí. Bien jugado, Coraje. Sí. No recuerdo algo específico, pero recuerdo que había situaciones que decían, oye, esta casa se puso denso. Aparte que igual esa computadora de la NASA que tenía, maravillosa. No, maravillosa. Y como que, clickeaba, no sé, tres cosas y la computadora le da una cátedra. Una IA ahí, pero mejor que CharGPT. Totalmente. Aparte que conversaba con Coraje. Además... En el último capítulo, ¿de dónde crees que sale el pescado? Oh, no me acuerdo. Que el controlador se la juegue. En el capítulo de la perfección. Sí, vos, sí, vos. El último. Sale de la nada. Sale de la nada, pero sale de nada. Recurso. Tú eres perfecto, Coraje, con todas tus imperfecciones, le voy a dar lo que quieras. Te lo juro por viejito, maravillosa. Y ahí... Disculpen. ¿Se te muere el presidente? Sí. Ahí, gracias al doblaje, porque la opción de... La... Toparon la idea de hacerlo argentino porque en el lenguaje inglés era inglés, de Inglaterra, de un británico. Entonces, claro, como para jugar ahí con el... Con la maldina, un poquito, con el truco en la política y vamos a hacerlo argentino. Funcionó bien. Funcionó más bien. Pero otro... Monstruos. Oh, ¿verdad? Ahí teníamos... Oh, ¿verdad? Teníamos a Ickis, Oblina... Sí. Que era como una escuela de monstruos... Donde la plata eran las uñas humanas. Sí. Pero estaba Ickis, Oblina y... ¿Cuál era el que tenía los ojos en las manos? Era... No sé, me acuerdo que él era como diordo. Que era su gracia. ¿Verdad? La enigrodia. Sí. Y Oblina era como una especie de mega serpiente. Ickis se volvía grande. Claro. Era como un conejo bien monstruoso. Y el otro era como eriondo. Sí, porque no se asustaba. Ah, ¿de qué me acordé? No. No era un programa. No sé qué acordar. Pero eran imágenes que salían en las papas. Basuritas. Ah, basuritas. Esa cuenta era terrible. No, pero antes de eso estamos hablando será del año 93, 94, que hubo un álbum. Hubo un álbum de basuritas, sí, sí. No, 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 no de basuritas. Es que era de puros demonios y monstruos y leyendas y bla, 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 y 666. Pero también era turbio. Sí, un árbol. O sea, un árbol, un álbum bien perturbador. Sí, era, 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 entraba en el morbo. No, bueno, más que en el morbo entraba en unas imágenes bien, bien chocantes. No, bien definidas. Claro, era como, loco, ¿cómo lograron este Full HD en esta época? ¿Cómo? ¿Por qué esta lámina no está pixelada? No sé, ¿qué otra cosa podría ser perturbadora de aquella época? Bueno, más que perturbadora por el terror, a lo mejor por el contexto. Johnny Bravo de repente tenía sus cosas bien perturbadoras que... La mujer lo... Igual te me contó de mujeres como tú. No, pero, por ejemplo, sé, hay un capítulo donde Johnny Bravo lo transforman en mujer. Sí, yo ya, no sé si, yo no lo vi cuando lo daban en el continuo. El que encontraba perturbador y no me gustó nunca por lo mismo, porque tenía ese tipo de dibujo muy, muy explícito, esto era Randy Stimpy. Ya, explíquese. Randy Stimpy era, creo que lo dieron por cartoon algo un tiempo, pero como en el Adult Swim. Ya. Y tenía, a ratos, no sé, no sé, hoy mira, me salió un, un claro, y enfocaban en primerísimo, primer plano, el foro detalladísimo, así como que la puse saliendo, ¿cachai? Qué rico. y se tomaban un buen tiempo de la guaya, entonces, del, ¿de la qué? Sí, perdón, del, ¿cómo dice que dijo? Un buen tiempo de la animación para, para mostrarte todo eso, que viene ahí el dibujo, y lo encontrará horrible. Bueno, otra cosa que jugaba harto con eso era, Peter Jones, Peter Jones, Peter Jones. Bueno, había una serie animada de Peter Jones, sí, sí, aparte de, de la película. De la película. Sí, po. Me gustaba más la serie que la película en sí. Es que la, la película que no tiene, la escena del Bongo Pobot, ¿cachai? Me la supera, nada, coger. Eso es lo que me pasa. Pero la serie era bien entretenida. Ahora, no sé si me daba susto. ¿No? Era entretenida, bueno, no da por la idea era que asustar, pero igual era bien viscosa, pero sabrosa. Claro, claro. ¿Qué otra serie podríamos tener como del mismo mundo perturbador así pero por cosas extrañas más que por dar miedo? Claro. Billy Mandy. Billy Mandy, sí. También tenía algunas cosas. Es que ahí Mandy da asustado. Pero por ejemplo Billy así como me caí con toda la cara caída. Sí, verdad, tenía esas cuestiones. O le cortaban la cara y se le caía y se le veían los músculos y estaba al cráneo. Y la otra podría ser la vaca y el pollito con el diablo rojo. La vaca y el pollito. Era un hombre gordo sin pantalones. El hombre gordo tenía mucha referencia sexual en verdad ahí. Totalmente. Hay un capítulo de que viene una banda de motoqueras, mujeres, y se ponen a, literal, esto no es una mentira de invención mía, pero literal se ponen a la alfombra. Sí, y más explícito no puede ser eso. Un personaje que siempre me perturbó también de una caricatura para niños y enfocado totalmente para niños es él de las chicas superpoderas. Siempre me perturbó. A mí él no me perturbaba tanto como el de la vaca y el pollito. No, pero me perturbaba como en su forma, como en la distorsión de la voz que hacían, como en... Es que como que era femenino cuando estaba de buenas y se ponía masculino cuando pasaba a ser más malo. Era bastante andrógeno. ¿Qué es la idea, po? No tengo nada con eso, pero sí, al menos en los doblajes, no sé en inglés, la verdad no hay, nunca lo he visto de las chicas superpoderas en inglés, pero en el doblaje, claro, ha sido una voz más femenina mientras estaba de buenas y cuando se enojaba y se ponía a serio, le ponía una voz masculina que claro, era como más potente. Ahí siempre me... A mí el que me se agradaba más de ese grupo era el oso, que era un redneck básicamente. El... El peludito. Sí, peludito. Peludito. Sí, por tanto, porque esa cuestión de los redneck yo con una cuestión que los gringos no logró entenderlo. Igual que la banda gangrena. Sí, la banda gangrena era más como... Pero es que era una cosa como que, como lo que decís tú, como el tema de los forus, todo era... Claro. ¿Veis el nombre también? Pues gangrena. eran situaciones como más perturbadoras, como para decir lo malo es malo. Sí, como para dejarte claro que... Algo que siento que hoy día se ha perdido. Las zonas grises que le damos ahora son muchas y no apuntamos a una sexualidad ni nada de eso, sino que a las conductas que tienen los malos. Igual que... Samurai Jack. Uh, Samurai Jack tenía cosas que también eran como que... Es que la historia de Samurai Jack es súper denso. No, pero te dejaban tenso e incluso de repente te saltaba con un poco de terror y mezclaba con un poco el cyberpunk. Es que tiene todo el tema del viaje del tiempo. Akuma se llama el villano, ¿no? Algo así... Aku. Y Aku también es un villano que llama harto la atención, No es una cosa como esqueleto. Claro, no, Aku era... Es que Aku tenía la capacidad de transformarse en distintas formas y tenía... Bueno, Samurai Jack peleaba con él en todas sus formas. Sí. Y peleaba seguido porque cada vez que lo pillaba el cual lo mandaba de vuelta a distintos tiempos. Sí, claro. Hasta que ya vuelve uno y de ahí Samurai Jack se enamora y es la hija de Aku. No, si... Tenía una historia... No, sí. Complicar la cosa. Es complicado y mucho viaje en el tiempo entonces ahí es un poco enredado también. Eso es cierto. La historia había que seguirla bien al pie. Sí, había que seguirla. No era para... No podías saltar tanto un capelo porque te perdías. No entendías qué carajo estaba pasando. Sí. ¿En qué momento pasó esto? Sí, porque pasó como tres veces que estaba a punto de matarlo y nos mandaba de vuelta. Sí. Era su extensión. Y la otra que era muy buena que también el villano era bastante desagradable y provocaba un poco de terror en niños es el villano de los Silverhawks. ¿Te acuerdas de los Silverhawks? Sí, me acuerdo de los Silverhawks pero no me acuerdo del villano. El villano era como una bestia más o menos grandota, media naranjada, medio pulposo. No, no me acuerdo. No tenía como una... Me acuerdo hasta de la intro de los Silverhawks pero no... Como que la armadura como que le daba la forma humanoide pero se rompía y como que salía, no... Una cosa viscosa. ¿Tipo Dark Spector de Space Ranger? Probablemente algo así. Dark Spector era... Da asusto. Sí. Oh, Lord Zed cuando salió. La primera apareció de Lord Zed veía un mono con el cerebro afuera que sacaba como la... Con la Zeta y como... Con la Zeta y las venas por fuera porque como que en el diseño la idea era como que estaba al revés. Claro, dejaba musculatura. Claro, musculatura pero los tubos eran las venas y en el fondo la idea de que era un hombre que estaba hacia afuera completamente y yo me acuerdo cuando era chico y yo era fanatísimo los dos pobres y dije oye, esta cuestión de asusto. Yo te voy a desbloquear algo que a lo mejor te acuerdas a lo mejor está latente a lo mejor se acuerda el... El Nico El Nico o a lo mejor se acuerdan los que nos están escuchando Chip en la gran ciudad con el... No soy un doctor loco soy doctor enojado Sí. Era... Eso era de la mente de Don Swim ¿Cierto? Sí, no, no, también la pasada... Era sino pero era como más... Estaba como en un matiz la pasada en Adult Swim con a lo mejor temática un poco más cruda o más adulta pero también tenía cosas que pasaban durante el día No, no, sí lo digo porque las historias eran críticas sociales básicamente Chip iba viendo todo esto y lo iban percibiendo porque sabía mucho y otra cosa era Dos perros tontos Dos perros tontos No, no da miedo pero me encantaba No, no da miedo Me encantaba, me encantaba Caca Pelota 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 Muy simpático muy agradable Había un capítulo donde se metían como en autocinema Ya, sí y dejaban la escoba Bueno, en todos lados dejaban la escoba en verdad Pero me acuerdo que salía en una había una animación que invitaba a los gallos a comer cuestiones y esa animación era terrible freak Bueno, es que era una serie freak en realidad Era freak tenía un humor súper absurdo y me acuerdo que esa animación donde invitaban a los eran como unas papafitas que cantaban como unas hamburguesas que salían haciendo como cancan Sí, hacían haciendo shows pero varias series tenían eso en esa época Sí, pero esta era la animación dentro de la animación porque hasta ahí que era como como el como lo explico Sí que tiene un nombre de ese recurso en literatura pero no recuerdo el nombre como el dentro dentro de y lo ocupaban y era muy perturbador eso y ahí lo quemaban terminaban quemando el autocinema Bueno, otra cosa que hubo otra serie que también jugaba harto con eso que tenía que ver con el anime que siempre viene de partida de ahí era Los Justicieros y Mikami Mikami tenía harto de miedo y harto de sexual Sí, sí y lo mismo con Los Justicieros también tenía sus temas de brujería de un poco de terror de Ben Cuadro El enfoque era distinto Tenía un par de temas sexuales por ahí Sí, claro es que el enfoque como era más común para Los Justicieros entraba por decir de una forma en un D&D a Mikami que era como más de la intención más realista Claro de tomar digamos la mitología un poco de Japón Claro de los yokai Claro Y el otro que tiene harto de eso que era muy 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 bueno que sí te da terror son dos Nube y Kítaro Que aquí en Chile fue el único país que lo pasaron en el opening con doblaje Sí, pues el opening fue doblado Aquí en Chile se pasó con doblaje en el resto de Latinoamérica era niña ¿Y era acá el doblaje? Sí, era No, el doblaje de la anima era mexicana No, la canción Ah, la canción sí Sí, pues Pero también era muy bueno Bueno, ahí también jugaban de repente como para alivianar un poco con un poco lo sexual y la edad que tenían los personajes que eran adolescentes pero te pegaba Sí Aparte que esa manito que tenía La mano demoniaca Claro No como la mano de Skyrimovie Esas son las que hoy en día ya no podrían estar en el cine No importa pero ¿Por qué no no me basiona de pie? Lo aplaudiré a dos manos Bueno, me retiro porque yo puedo caminar Oye y tomando el que podemos caminar Aprovechemos y vámonos a una pausa comercial mientras tanto mientras nos volvemos para seguir conversando de aquí en Hora de Hablar para seguir conversando de las cosas o olvidar ¿Qué es Pokéros Project? Es la banda de música de videojuegos más loca y poderosa de Chile Con más de 10 años de trayectoria cada uno de esos temas te hará vibrar con melodías de juegos de todos los tiempos como Pokémon The Legend of Zelda Kirby Undertale Donkey Kong Metal Slug Final Fantasy Super Mario Bros y mucho más Síguelos en sus redes sociales y disfruta su música en Spotify que ya está disponible su nuevo álbum de aniversario Infection Again Agrega Pokéros Project a tus listas de reproducción favoritas Pokéros Project Nerd Music En Prince Manías encontrarás lo mejor de lo mejor productos personalizados alternativos y originales para que te sumerjas en tu pasión por el anime los videojuegos y la cultura geek ubicado en la Galería Santa María en la calle 347 local 13 primer piso personaliza tus camisetas tazas y llaveros con diseños únicos y exclusivos Prince Manía donde tus pasiones se vuelven realidad Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en Youtube y en las redes sociales Transpórtate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos Entra y suscríbete en Youtube.com Dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas y el resto de nuestros ¡Gracias! Me llamo Norihito Sumitomo ¡Vamos a estar juntos con ustedes en el concierto de Dragon Ball! ¡Estoy muy emocionado para poder estar con ustedes! ¡Hasta pronto! ¿Estás buscando una experiencia culinaria emocionante? ¡No busques más! Te presentamos a Asia Pop Onigiris y Gohan Donde los sabores de Asia se fusionan en una explosión de delicias irresistibles En Asia Pop hemos creado una amplia variedad de onigiris rellenos con ingredientes más frescos y sabrosos ¿Te gusta el pollo, el queso, el cebollín o tal vez el champiñón? ¡Lo tenemos todo! Nuestros onigiris son una explosión de sabores en cada bocado Si eres amante del arroz te encantará nuestro Gohan de pollo teriyaki Preparado con un pollo jugoso Verduras frescas y cubiertas con nuestra deliciosa salsa teriyaki Asia Pop El sabor de Asia en cada bocado ¡Ven y únete a nosotros en esta increíble aventura! Ahora también puedes sintonizarnos en Roku Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku Y agrega a nuestro canal a tu lista Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor Energeek Radio siempre está encendida para ti El verdadero fanático de la energía geek ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lincoln Biology Dromando Housing stagnas De todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards Ubicados en Virginia opaso às 26 a Pasos del Metro República Pokémon, Yu-Gi-Oh y torneos todas las semanas Además puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh, protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards. Y ahora estamos de vuelta con mi querido Chewbacca, es como Chupaya Vaca en este momento, con Nicolás, nuestro controlador, para seguir hablando un poco de estas series olvidadas. Y dentro de esta serie olvidadas, una que era bien también bizarra y de superhéroes, que estábamos comentando aquí en el entretiempo, La Garrapata. Ah, The Thick, ¿verdad? Muy bueno también. No era tanto del terror, pero sí era como bien bizarra. Sí, tenían humor bien extraño. Bueno, hicieron una serie, creo, en HBO Max, creo que estaba. Creo que sí, creo que la... No sé si les fue muy bien, pero me recuerdo que salió una serie, yo no la vi, te has visto. Pero el actor ya era un actor que salía en... ¿Haz cuándo? Que hacía de la pareja de Ryan Reynolds en Ted... Ah, no sé, ahí me pillaste, no me acuerdo de... No, no me acuerdo de Ted. El actor es muy rebuscado, sí, sí, eso es lo que pasa. ¿Y qué otra serie podría ser? Bueno, hablábamos de las series de anime antigua, que salían antigua. Allí había harto, no recuerdo yo. Pero sí hay cosas perturbadoras que como que estaban súper normalizadas, como un marco. Un marco. Se le da la mamá, la sale a buscar, la encuentra y se le muere. El abuelito de Jaime. Salga a buscar la flor de siete colores, que la tengo en el patio, pero me sirve para salir a hacer mundo. Y Candy, creo que era... Todos los pretendientes de Candy eran como medio violentos. Y era media promiscua, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas perturbadoras que uno le toma el peso ahora. Sí, pues ahora llega viejo, po. Ahora, también eso... Me quedaré la discusión un poco quizás, yéndome para el lado un poco más latero en parte del segundo bloque. Ah, no, me voy. Permiso. ¿Realmente era distinto lo que es ahora? No sé, pero puede haber dado pie también. Aprendizaje. Como diría Sigmund Freud, dígame cómo se moviliza usted por conducta y aprendizaje. ¿Cómo eso? Pulsiones, pulsiones. Y otra cosa que perturba ahora también, dentro del mismo marco, en el laboratorio de Dexter, lo estuve viendo el otro día, me salió en internet y le tomé todo el peso al mundo, cuando Dexter contrata como un asistente que sea... Que sea Didi. Que sea Didi. Cuando Didi renuncia... Y es sumamente... Sugestivo, sugerente. Oh, ¿qué hace este botón? No, pero con más pasión. Y Dexter se va al baño. Se va a mojar. Se va a duchar agua fría. Sí, y suena así mientras se moja. No, no, no. No sé. No, no, no. Es una situación también que uno diga, sí, claro, uno asume que se fue a mojar, pero también hay un sonido de fondo medio raro. Claro, la intención es en la talla implícita. Claro, entonces, caricaturas que son de niños. ¿Para qué niños estamos hablando? Yo creo que en general ese periodo de Cartoon Network siempre buscó ser familiar y teniendo, tendrán de tener esa talla doble, triple sentido para que los niños no la entendieran necesariamente de una, pero sí, tenía harto. Bueno, y también tenemos otras series que están más perdidas, que también podrían ser útiles para los disfraces. Tenemos el autobús mágico, tenemos, ¿cómo se llama esta otra? Oye, se te cae el carnet. Toma, si de eso estábamos hablando. Y si te acordaste, estabas junto con el mío. Sí. Y Capitán Planeta. Capitán Planeta. Ricardo Blanco. Tenía que seguir. Capitán Planeta tenía un capítulo que era bien apocalíptico, sí. Capitán Basura. Sí, considerando, hablando de esto de lo perturbador, me acuerdo de cuando corrompen la sortija y hacen la Capitán Basura y dejan, básicamente es el apocalipsis ecológico. Claro. ¿Y lo salvan cómo? Con el poder del amor. Lavándolo. Lavándolo, ¿verdad? Tenía razón. Pero aquí lo lavaba. Había que lavarlo. La importancia de la higiene. Había que meterlo en más químico. La importancia de la higiene para continuar el mundo. Carajo. Si alguien nos ve y es médico, por favor, lo puede atender. ¿Qué otra serie tenemos que haya sido de aquella época? Betty Boon. Esa era como tema de diablo entre medio. Y también el tema de los lobos. Texevery. ¡Uy, Texevery! Entonces, vamos a seguir. Jim Carrey. Referencia ahí con la máscara. Claro. ¿Qué otra serie podríamos hablar de esa época? Que están olvidados. Hay que acordarse. Es que esta serie, a ver... Nico, ¿tú te acuerdas de alguna serie? Estigo Pato Fres. Uh, a ver. Pero así, así como para todo el público, el Conde Pato, ¿verdad? Uh, bueno, sí. Y ya para... Para la época específica, las casas del terror. ¿Las casitas del terror? Sí. De las antiguas, ¿cuáles han sido las mejores que se acuerdan? Yo tengo muchos recuerdos, un buen recuerdo que me reí mucho, y muy de 2000, la que creo que Maggie es hijo de Khan, o de... Ah. No, no me acuerdo. Maggie es... La casita del terror. Sí, porque... Hija de uno de los aliens. La 14 o la 15. Sí. Que pierde, le aparece un puro diente. Claro. Que le salen tentáculos. No, y van al show de... Jerry Springer. Jerry Springer, que es básicamente Laura de América. Claro. Para los que no conocen, el show gringo era Laura de América. O pareció a... O el Día de Eva. O el Día de Eva, claro. Pareció a Oprah. A Oprah, claro. Es que Oprah como que agarró lo que hizo Jerry Springer y lo hizo mejor. Y claro, y se agarraron a combo. Sí, no sé. Sí, tiene. Y la otra era la carrera de los autos locos. Claro. Ahí estaba... ¿Qué es lo de ayuda? Estaba Pierre. Estaban los hermanos Macana. Los hermanos Macana. Estaba Scooby-Doo también. Estaban también los Picapiedras, mi amigo. Es que de repente había como invitados, pues. Entonces... Claro, estaba el Capitán Cavernícola. Maguila. 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 Había uno que era de unos mafiosos. Me acuerdo. Había uno que era de unos mafiosos. Está la niña que se me olvidó su nombre. Que en Soul Park le hacen unas referencias terribles. No la voy a mencionar. Para los que la vieron nomás. Uh, Soul Park. ¿Qué otra cosa hay dentro de eso? Uy, la película de Soul Park, la que salió primera, que salió en finales de los 90, creo que fue. Ah, cuando salen los... Es cuando sale Saddam Hussein con el diablo. Ah, claro. ¿De Saddam Hussein? Sí. Y yo creo que esa película... No, no, puta. Yo creo que Soul Park la ve mucha gente, pero no se hace mención mucho de. Y esa película en particular era... Bueno, fue bien power. No, eso fue bien polémica. Saddam está vivo para empezar. Así que aquí no hay... En algunos lugares incluso que hubo prohibido. Claro, toda la zona árabe o el hielo. Y creo que hasta países católicos con esto, con el diablo gay, ¿cachai? Claro, la representación de Dios. Claro, sí. Sí. Oh, no, han matado a Kenny. Y después que Stan estaba en búsqueda de... Ciertos lugares femeninos que... Sí, que nos vamos a nombrar. Que nos vamos a nombrar. O el especial de la mirada con el señor mojón. Santa. Y eso va a ir con negro. Y una referencia también hecha en Argentina. Clara. Que lo dicen. Que es un... ¿Cómo se llama la palabra? Es una... Digamos que es una referencia en Los Timotines. Ah, ¿ya? No sé si lo viste. Sí, sí lo vi, pero... Bueno, ahí también... También tocaban temas bien a los ojos. Sí, eran los negros. Sí. Corre, Tito. Te vas a matar porque son negros. Bueno, de hecho, ahí en ese mismo periodo, hablando de cosas olvidadas, hay un momento de animación chilena donde está el Chico Migraña... Roberto. Y Roberto. Y Roberto. Y Roberto. Y Roberto y Chico Migraña. Que... Ah, y estuvo el del indio pícaro. Recuerdo el nombre, no lo voy a decir. Para que no nos... Claro, Lonco. Que también... Y ahí también hace alta crítica. Y también se encuentra con... Con Osama. Sí, se pasa. Hay un capítulo donde se encuentra con Osama. De verdad se encuentra con Osama. Y Osama está en Chile. Y es un Osama bien musculoso. Es bien OP. Oh, loco era... Era extraño. Y me acuerdo que sale una parodia a Don Graff. Don Graff. Don, sí. Que estaba procesado por estupefacientes. Y tenía un tajo en la cara. Y tenía un tajo en la cara. También hace una... Como hace una referencia... A la tibia, a la geisha, a Don Francisco. Y también a... Un programa que se llama Humanamente Hablando. Que era un buen más... ¡Fome! ¡Pero fome! Ahí es donde salía... ¡Fome! Ahí es donde salía la bíbia. Sí. Esa referencia de Humanamente Hablando. Y salía hablando de la dieta del jamón de pavo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué buena! Otra serie que me gustaba harto. También era como... No sé si bizarra. Pero no era para niños a pesar de que era una caricatura. Era Los Castores Cascarrabia. Ya. Tenía sus momentos también. Tenía sus momentos, pero por las temáticas no era para niños. No, no, porque había muchos temas ecológicos, a ver, también. Ni tanto, pero era... Toda la familia. Sí, lo que más había era... La convivencia, como hermanos. Claro, como una... Como una familia disfuncional. Claro. Entonces, no. Pero me gustaba harto. No, Cat Doc. Era como los mismos creadores, de hecho. ¿Quién? Cat Doc. Ah, Cat Doc. Oye, que serie también más bizarra. ¿Por dónde iba al baño? No sé. Yo me acuerdo que cuando Gato se lamía y se sacaban las pelusas... Le salía... Le salía a perro, po. Sí. Entonces, ¿cómo iban al baño? Siempre fue mi duda. ¿Habrá sido eso una inspiración para el cienfío humano? No sé. No sé. No sé. No sé. Pero dentro de esa misma línea también está la vida moderna de Rocco. O Rocco sí que era... O Rocco tenía cuestiones bizarras. Sí. Y dan susto alguna. Y están los vecinos que eran los sapos. Sí, de hecho, hay un capítulo que es toda una referencia a una película que se llama Acoso Sexual, directamente. Porque la esposa como que se enamora de Rocco, en los cabezas grandes... La señora cabeza grande. Y la empieza a acosar, pero de rígale acoso. Sí. Igual que cuando está con el cubo de ¿qué voy a hacer? Y que se casa con el cubo... Uh, sí. Era como una albóndiga. No era un cubo, era una albóndiga. La albóndiga mágica. Ah, eso era. Con jefe. Claro. Sí. Y empezaba a escalar, a escalar. Y a todo le preguntaba a la albóndiga. Y un día estaba con un avioncito de papel, le pega la albóndiga y se cae. Estaba bien, que iba respondiendo, así como... Claro. ¿Qué hago ahora? No sé. Como la caracola mágica en voz esponja. Claro. Pero la referencia vino de antes, que venía de ahí. Claro, pero cuando se muere como que le dan más vida al personaje, lo hacen estético. No sé si es una alucinación por la presión de cabeza grande. Pero se termina incluso cazando con la... Con la señora. No, con la albóndiga. Ah, con la albóndiga. Le pone traje de novia. No, bien bizarro el capítulo. Y jefe al final era un alien. No, la tortuga. Era como una tortuga. No, la tortuga era un alien. Eran puro anfibio al final. No, pues... En esa empresa trabajaba una lagartija. Sí, pues, donde trabajaba. Pero uno de los amigos, aparte de jefe, no me acuerdo el nombre, era una tortuga. Sí, pues. Y era un alien al final que iba a invadir la tierra. Era Ed. Ed, claro. Ed. Y Ed estaba... Y se ponía la antena de la tele. Estaba casado con la señora Garfio, una cosa así. No, no. Que le faltaba una manita y tenía un Garfio. Que era... Creo que ya con él, pero... Creo que ya con él. No, si se casaron. Después tenían hijos. Ah, ya, chuta, ya. Y iba con unos comedores perturbadores. Y que... La verdad trataba de enseñarnos algo de pequeño. Pero nadie lo entendió. Pero fue un cabrón que Rocco recibe una tarjeta de crédito y empieza a gastar a la loco. Y casi termina perdiendo la casa por las deudas. O sea, así como adulto funcional ahora... Susto. Eso me da miedo ahora. Igual que Jefer. Cuando entra a trabajar a los pollos y está viviendo en el pollo gigante arriba. Ah, verdad. Y vive carreteando. Y baja del carrete a trabajar y anda... Hasta que ya no aguanta. Los quiere echar a todos y nadie se va. Nadie se va, po. No, si es un... Era cualquiera que me ocupa la cuestión, po. Sí. Tenía varios temas ahí también. Uy, no, Rocco. Y... Bien simpático. Y dentro... Y aparte, los dibujos de Rocco eran medio extraños. Medio psicodélicos. Sí. Mucho, sí. Muy de aventura. Muy. Muy, muy. Y muy de... Muy de... Muy de experimentando. Sí. Igual a Latinoamérica se expandió la magia verde. El destape. La verdad. Conceptos que sucedían en ese momento. La dimensión desconocida. Oye, la dimensión desconocida hoy la había con mi abuela. Y... Eh... Me gustaba harto, pero no... Yo creo que... Le agarré el peso ya viejo a la dimensión desconocida en términos de... Lo que significaban los capítulos. Porque había... Hay muchas críticas a la dimensión desconocida. Es un terror que busca por todos lados. Yo creo que hoy es más obvio con la última temporada que hicieron, que la hicieron en la salida por Amazon. Claro, tiene muchos de estos bucles temporales con los policías y gente afroamericana. Pero bien. La dimensión desconocida. Igual la intro daba asunto. Mira, otra serie... No ajustes su televisión. Hemos tomado el control de esta. No, esa era The Other Limits. Ah, no. The Other Limits. Ya. Siempre me las confundo las dos. Era lo mismo. Sí, por eso las confundo de niño. Igual había otras series que... No me puedo acordar del nombre, pero eran como dinosaurios que eran como policías. Dinosaurios, ya. También estaban los Strip Shark de la misma época, que eran muchos de animales humanoides. Ya, el de los tiburones me acuerdo. ¿El Strip Shark? Porque cada vez que me acuerdo de eso me acuerdo de los motorratones también. Estaban los motorratones, estaba Strip Shark, estaba este que te digo de los dinosaurios. Había otra más de dinosaurios también. Estaba... Bueno, todo lo que humanizaba Hannah Barbera en animales, con Tommy Jerry, Don Gato y su pandilla. No, Don Gato. Don Gato es la mafia de Chochiste. Sí, totalmente. Con Benito. El protegido Benito. Que igual al día de hoy tampoco se han perdido tanto. Por ejemplo, lo que tienes con Gombal, que también es... ¿Cómo que tomó eso? No, Gombal es como festival de referencia a cada capítulo. Pero también toma el tema de los animales humanoides. Y de cosas humanoides. Claro. Porque también en Gombal está esa niña de la que él se enamora, que es un maní compacto. No, no, yo no vi Gombal. Lo hubiera visto como clips. No, no. A mí no lo has visto. Pero era igual, era bueno Gombal. Pero también bastante bizarro. Está Canuto y Canito. Canuto y Canito. Que eran... No me acuerdo si eran unos Beagle. Que era el papá perro y con su hijo perro. Ya. Está... Huckleberry Hound, que lo nombraste antes. Es como el... El tema de los... Ya. Humanoides en animales. Sí. Este que era... Oh, muy flemático. Que a Tex Avery siempre hace los... ¿Flemático o gangoso? No, flemático. Drupi. ¿Drupi? ¿Flemático o gangoso? No, era el flemático. Lo flemático me refiero en... Por eso. Pero era... En la personalidad griega. Era... En los humores. Los humores. Era el humor flemático. Y el hijo también. Sí, pues los dos eran los mismos. Drupi. Tenía un amigo que le decían Drupi. Sí, yo también tenía un amigo que le decían Drupi. Oh, bien. Qué buenos recuerdos. Una mega caída de carnet. Y un acuerdo del nombre nomás. No me acuerdo de la serie. Propiamente tal. Eran estos que eran como hipopótamos blancos. Hipopótamos blancos. Sí, ¿cómo se llama esta cuestión? Los Moomins. No, yo no me acuerdo nada. ¿Tú te acuerdas de los Moomins? No, no. Por favor, búsquenme una referencia de imagen para poder pasarla. No, no, nada. Mira, a ver. Yo sé que aquí los puedo buscar y me van a aparecer. Pero la idea es que la gente los vea. Ah, ya, 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 ya. Que hoy en día igual han retomado igual. Los recursos de la televisión. Vamos. Acuérdense que esto está haciendo en vivo. Por eso me pasa. Si se ven aquí, estoy molestando, hombre. Ahí, mira. No sé si alcanza. ¿Puede a tu cámara? A tuya. Ahí, la mía, la mía, ahí. Ahí. Ahí no sé si alcanzan a ver algo. Que hoy en día igual se han retomado. Ahí. Ahí se alcanza a ver. Ahí se ve más de indio. Que hoy en día igual se han retomado con stickers, con las mismas cosas que ha atrevido Miniso. Miniso, como le dicen algunos también. Hablando de eso, me acordé de la fauna chilena de cosas desaparecidas. Había un programa también muy animalista que se llamaba Banana, que era una especie de CQC que daban los sábados en la tarde. Creo que después de 31 minutos, no recuerdo si era el TVN o era el 13, o era como que la competencia del 13 trató de hacerle 31 minutos. Lo que eran tres monos, CQC, así, y daban unas caricaturas de muy, muy bajo presupuesto. Y teníamos toda una canción que era como, por favor no nos maten. Eso decía la canción, te lo juro. Tenemos Derecho a Vivir. Así, textual. Por favor no nos maten, tenemos Derecho a Vivir. Te voy a, no sé, a lo mejor te acuerdas, te voy a recordar probablemente, Jack D. Jack. Jack D. Jack. No suena. Que era un Jack con un amigo que era una piña. Jack D. Jack. Mi hermano es él. Oh, mira, otra que era también muy buena que tenía que ver con elementos paranormales era Martin Mystery. No, no me acuerdo. ¿Te acuerdas ahí? No. Mira, te voy a mostrar la imagen aquí. Ah, ya, ya, ya. Que también trataba todo el tema paranormal. Sí, esa del Nickelodeon también. Que tuvo un cosmo con Spide Girls. Sí. Con Totally Spice. Mismo estudio, diferente. Que también tenía que ver con hartas cosas paranormales y también tenía algunas cosas medias densas de repente. Porque me acuerdo de un capítulo donde, tomando referencia a lo que hablamos la vez anterior de los dragones, hablaban del dragón babilónico. Ya. Y también era un combate bien complejo. O sea, sí tenían cosas que de repente como que jugaban con la tensión, pero un poco con el humor también. Porque la verdad es que el agente secreto Martin era un chiste. Fijaos, que era un cavernícola. Sí. Tenían un cavernícola en el equipo y la niña, el personaje femenino, era como el cerebro realmente de la operación y el asistente que era como un marcianito. Ahí tomando un poco de referencia a lo que era... Como Gazú. No, como hombres de negro. Me acordé de Gazú, de los pica piedras. Claro, no, pero este trabajaba en el equipo. Ah, ya, ya. Era parte como de la... Como Frank. Claro, una cosa así. Una serie también que se olvidó. Mi compañero de clase es un mono. Oh, hasta te caes un nebo, pero es difícil. En la época oscura eras un nebo. No, pero igual era bueno. Imagínate, me inscribí mal porque pensé que iba a la Academia Darwin para como aprender y resulta que Darwin era porque hacía referencia a la revolución. Y te encontraste ahí también con una cantidad de... Trapjack. El capital del oeste. Verdad. El capital cuando van al oeste y toman agua de mar. Bueno, y los Simpsons también tienen esa referencia, pero toman agua de mar. Y que Homero empieza a alucinar. A alucinar. ¿Qué te da? ¿Por qué se da tan... Dios mío, la cantidad de referencia estupefaciente, hijo? Pero es que igual el agua de mar se te pone a tomar, te puede matar o generar alucinaciones. Sí, sí, no voy a eso. Voy a que crecimos con ese estímulo. Bueno, ¿y qué veía hoy el día en la calle? A eso voy. No había dicho la relación, ¿cachai? O sea, acá conversando nos damos cuenta de que hay mucha mención a eso. Quizás siempre lo ha habido. Yo lo recuerdo, la estamos en una conversación de millennials, ¿cachai? Que estamos descubriendo cualquier cosa. Y ahora, claro, la cantidad de referencia al quinto tipo de estupefaciente. Mira, hay otra serie que daban... Me acuerdo haberla visto, no me acordaba el nombre. Y ahora, revisándolo, encontré que eran Los Oblongs. Que también era bastante bizarra. Me suena, me suena. Yo creo que vais a ver la imagen y te voy a acordar. Ya, sí, sí, me acuerdo. Va para allá. No sé si tú te acordás. Era bien... No alcanzaba la boca. También era como bien adulto, me acuerdo. Era bien bizarra la situación ahí. Porque el papá no tiene brazos, piernas, pero igual logró engendrar varios hijos. Uno era anciamesa, el otro estaba pegado. Y la mamá siempre con la copa en la mano. Como que tú tenías la intención... Me acuerdo muy poco. Entonces, no sé si tenías la intención de ser exclusivo o ser un humor negro demasiado negro. Yo creo que era demasiado negro. Sí. No recuerdo. O sea, me montáis la foto y es como... Sí, lo vi. Lo vi, sí. Pero no recuerdo. No me acuerdo de la trama. Sí. Jenny, la robota adolescente. Ya. Era una buena serie también. Que también generaba el hecho de concientizar un poco de lo que era la... La adolescencia. De aceptar un poco el cuerpo, los cambios. Sí. Y de ser un superhéroe. Perdón. Por supuesto. Capo Mikey. Capo Mikey. La que sí es tu referencia antes era Tres Espías Sin Límites. Ah. Esa era la referencia que estabas buscando. Oye, hablando de el crossover... Me he pegado. Disculpa. Que el crossover con Spikers... Hay una película de Scooby-Doo que tiene el crossover con Kiss. Sí. Bueno... Y van al mundo de Kiss. Sí. Sí, sí. No, ¿cómo se llamaba? Había que tocar... Música como... I Was Made for Loving You. Tenían que tocar eso en La Rueda de la Fortuna para ir al mundo de Kiss. Es que era como un mundo de heavy metal. Pero... ¿De dónde se sacaban esa idea? Ya saben de dónde. Hoy día lo hemos descubierto. Osmosis Jones. ¿Te acuerdas de eso? Osmosis Jones. Sí, era muy bueno. También era una muy buena serie. También educativa de la época de la educación. Yo tengo una duda. Diga. ¿Esas le fue bien a la película y por eso hicieron serie o le fue bien a la serie y hicieron película? Película remédica o fue en serie. Ya, con Bill Murray. Sí. No, con... ¿Con Bill Murray? No, era Chris Rock. Era la voz de Osmosis Jones. No, no, pero la gracia de esa película es que tenía animado y impersonado. Ah, sí. Y Bill Murray era el enfermo. Sí. En él vivía Osmosis Jones y todo. Pero Osmosis Jones se va del cuerpo enfermo. Sí, sí. Y cae en un niño. Sí. Persiguiendo al quebre escarlata. Sí, po. Esa es la serie. Esa es la serie. Y ahí se encuentra con Drix, que es como la... No, Drix ya llegó en la peli. No, no, digo yo. La píldora. La píldora se la encuentra en el cuerpo del niño. No, ya había... Originalmente la serie es así. Ah, sí sabes otra, pero aparece en el... ¿Cómo Bill Murray? Oh, yo me acuerdo de haber visto esto. Son a tiza. O también. Ya, sí, también me acuerdo. El niño que tenía una tiza mágica y dibujaba a un personaje que era como un superhéroe. También me acordé, esta sí que también es vieja, antes de que Discovery Kids fuera solamente animación para guagua, hay una cuestión que se llama El Fantasma Escritor. Sí, hoy me acuerdo. Y era como que resolvía el misterio a través de oraciones y lenguaje. Sí. Horriblemente, Ñoño, pero le tengo un recuerdo muy cariñoso. Ahí estaba el tema de los espías. Claro. De juntar como el grupo para descubrir cosas. Estaba... Eso fue muy de los 90, eso. Scooby-Doo, muchos grupos de adolescentes resolviendo... Como que una temática constante. Mira, vi una imagen y me acordé de algo. Cablam. Oh, jajajaja. Ahí no me acuerdo. Stinky Dive. Cablam también tenía unas cosas... Que ahora viene una recomendación de cortos muy bien hecha, hombre. Sí, no lo sé. Y eso sí que era bajo presupuesto. Sí, totalmente. Si eran imágenes grabadas, muevo, grabo, muevo, grabo. Y todo muy casero. Sí. Ahí estaba, daban, este grupo de superhéroes que... Que tenía un nombre como de juguete. Sí. No me acuerdo. Había uno que era musculoso. Ah, Thunderbirds que son los juguetitos, po. Claro. Que... Que... Y el otro es el... A-Squad, el que tiene la canción de... America. Ah, no. Eso es lo increíble que dicen acá, po. Uy, que es lo increíble. De eso es todo. Porque era esa... Era de la increíble con Mr. T y todo eso. No, salió esa también como bonito, como para... Porque Thunderbirds la había hecho bien haciendo esto de forma seria. Pero ya... No, acá nosotros hablamos de los 90, que era más de chiste. No tenía intención más tan seria. Thunderbirds trató de ser seria. Pero yo nunca fui a seriaco de los monos. Y eran dramas como de seguridad nacional. Así como que... Que eran cuestiones de guerra y... Claro. Pero nunca le pude agarrar mucho el hilo a... A Thunderbirds por lo mismo. Yo era muy niño. Mira, hay otra... No me acuerdo cuál fue el nombre que le dieron en Latinoamérica. Que se llama Fillmore. Mira, te voy a poner una imagen y... Sí, papá. Probablemente había que echar el tiro, ¿cuál es? Está cargando el internet, por favor. Lo pagué. Fuerzo talento. Esa. Ya. No, no... No sé qué nombre tuvo acá. No me acuerdo. Lo que era de Disney. Porque Disney llegó tarde a los cables comunes. Era canal premium. Originalmente, claro. Sí, bro. Ganar premium. Y después cuando ya compra lo que es Jetix. Anteriormente... Claro. Ahí empezaron a meter más series. Sí, yo para Jetix ya estaba en la pena de la esencia. Y te bajas hasta tantera y no quieres ver nada. Celebrity to the match. Yo me acuerdo que un tiempo... Creo que eran el Fox Kids. Que en las noches daban caricaturas antiguas y daban la mujer araña, daban el zorro, daban capítulos... El Spider-Man antiguo. El Spider-Man antiguo. El Batman de la mujer. Sí, de Hulk. Y también tenían... Como era tarde, jugaban mucho con el doble sentido en la promoción de la... Digamos, del bloque. Oye, estamos llegando hacia el final de acá. Así que, Nico, dentro de todas las cuestiones que te acordáis, algo que te haya marcado particularmente y que te gustaría volver a ver de nuevo. Las clásicas de los Simpsons. Las clásicas de los Simpsons. Sí, las clásicas. Porque las nuevas no están mal. Pero las primeras 15 son... Sí. Edu. No sé, porque se me desbloquearon muchos recuerdos. Lo haría decirte, porque incluso ahora me acordé hasta de los Rocket Power. ¿Te pasa con estas conversaciones donde te empiezas a acordar de todo y es un bombardeo, en el fondo? Y veo cosas que digo, esto lo agarré, lo vi a media. Por ejemplo, me acuerdo de Dientes de Lata. Oh, también veo. De Ginger. No sé. Entonces, Danny Phantom. Entonces, ahí como que voy enganchando con muchos recuerdos y no podría decirte algo como en particular que me marcó, sino como la época de las caricaturas. Claro. Fue como la época entre Cruz, entre Gritos y Tronia. Ah, una cosa. Como ese tiempo. Mira, yo me acuerdo. Tengo en la memoria de algo súper, súper viejo. Me acuerdo de haber sido muy chico y haberlo visto. Era Baby Police. ¿Baby Police? No, Baby Police. La canción como Baby Police. Ah, como La Ciudad de los Bebés. Ya, sí. Yo la conocía como La Ciudad de los Bebés. Sí, estaba esa y estaba Los Ositos Cariñositos. Yo creo que Los Ositos Cariñositos fue algo que sí me marcó. Porque siempre me han gustado harto los osos y probablemente venga de ahí también el hecho que me gusten tanto. Aparte que hubo una época donde siempre metieron harto osos en la serie. Estaban los osos Benenstein. Había que vender. Y era barato el vender peluches. Había que vender los teddy. Sí. Oye, yo me quedo... Creo que historialmente me quedo siempre con Power Rangers porque tengo un cariño especial con Power Rangers y particularmente con Lord Seth que le tenía miedo. Oye, llegamos al final del programa. Nada más que mucho que decir. Esto es hora de hablar. O hora de no hablar. Obligados a hablar. Obligados a hablar. Así que Edu, ¿te dejo el final a ti? Bueno, chavo. Que tengan bonito fin de semana. Fin de semana largo. Cuídense. Si van a tomar, no manejen. Si van a manejar, no tomen. Importante. Preparen los disfraces para la próxima semana. De los niños. Y a los niños no coman muchos dulces. Coman. Pero no en exceso. Todo en exceso es malo. Cuídense también cuando salgan con los niños, por favor. Que las cosas como accidentes, entre comillas, no son tan accidentes. Que generalmente son descuidos. Así que por favor, harto cuidado con eso. Disfrutemos las festividades. Descansemos. Y pasémoslo bien. Eso es lo más importante de cualquier festividad. Así que nos estamos viendo. Se cuidan. Se portan bien. Un saludo con Venom. Y los dejo con el Nico. Chau, chau. Chau.